¿Qué es el programa Aprender con Salud? En ir a buscarlos para poder realizarles todos los controles que necesitan los niños en el jardín de infantes, en los CEOS, los más pequeñitos. En la escuela vamos a primer grado y a sexto porque después que salen de la escuela un poco los perdemos a los chicos, así que es la oportunidad de acercar el sistema de salud a un lugar donde, bueno, por excelencia están los chicos, que es justamente las escuelas, que es el lugar donde nosotros creemos que además de la excelencia educativa es un lugar también de encuentro, de convivencia. Por eso este programa aspiramos a que se convierta realmente en una política de Estado que trascienda a los gobiernos, porque si hay una política por excelencia en salud es la prevención y a través de este programa lo que hacemos es prevenir. La mayoría de las enfermedades, lo que nosotros nos enfermamos y morimos, tiene que ver no con el sistema de salud, sino con los hábitos de vida. Y qué más importante que inculcar esos buenos hábitos de alimentación, de ejercicio físico, de salud bucal, de salud sexual y reproductiva, desde los más pequeños. El año pasado y este año estamos comprando distintos equipamientos para el hospital, para los centros de salud, con la política que hemos tenido desde el primer día, que fue lo que nos propusimos desde la campaña, que fue lo que también nos ha encomendado el gobernador, esta política de proximidad, de llegar a las necesidades de la gente. Hoy estamos entregando una ambulancia equipada con alta complejidad, con complejidad de terapia intensiva para el sur, para el hospital, y además seis motos en duro para nuestros agentes sanitarios, porque sabemos que el departamento es muy extenso, tiene un hermoso departamento, pero también muy grande, y hay que llegar a todos los lugares, y para eso, bueno, la movilidad en muchos lugares es imprescindible. Vamos a seguir apostando a mayor movilidad para este departamento que tanto lo necesita. El protagonista principal sos vos.